La fiesta de la esperanza, esta es la fiesta de la patria, porque vamos a ponerlo. ¡Echo! 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 ¡Fiesta! ¡Lasa! No sé qué canada es. ¿Lasa o Arroz? Arroz. ¡Oh, bueno! Me gusta este. ¡Taxi! ¡Ah, ahí está el taxi! ¡Los Ecuadorianos elegimos el proyecto! ¡Elegimos el ánimo! ¡Elegimos a la pobreza! ¡Woo! Fiesta for the politicians! We are at Victor Hugo on the top floor. We watch the sunset. And now we're watching the political parade go by. Going downtown. There's a really cute little bridge down there in Puerto Lopez. And delicious ice cream. On the right. This is what we want to do. There's a really cute little bridge on the street. We're about to get too close. It's okay. This would be great to see. It's okay.